... Hace un par de semanas lanzamos junto al Intendente lo que es el concurso de ciudades creativas que está pensado para aquellos proyectos, ideas de negocios, innovadoras, creativas que resuelvan algún problema o conflicto o que den una propuesta alternativa y bastante agradable al usuario, al cliente entonces lo que hicimos es dentro del marco de Gran Jujuy junto a San Salvador y Yala invitar a todos los emprendedores a que presenten su idea y le damos como incentivo un premio de 50.000 pesos además también los municipios van a colaborar con una mentoría que es un profesional que ayuda a los emprendedores a poder desarrollar su negocio pueden inscribirse a través de la página web del gobierno municipal palpalá.gov.ar hay un formulario, también están las bases del concurso la idea es que sea un emprendimiento o una idea de negocio en donde ellos van a tener que presentar, van a tener un jurado y sobre todo argumentar por qué consideran que es novedoso, innovador o creativo la inscripción está este viernes 15 de noviembre y ante cualquier duda pueden acercarse al instituto para poder, sobre todo una buena oportunidad para aquellos emprendedores que están iniciando y que tengan un impulso para poder desarrollar su negocio el torneo 14 de noviembre Gracias por ver el video.